Estamos además en un día particular, el Día de la Familia Peruana, y queremos compartir esta entrevista con Alfredo Pérsico, psicólogo especialista en temas de infancia, para ver cómo está evolucionando estos aspectos de crianza en los niños. Buenos días. Buenos días, Patricia. Mucho gusto. Bueno, igualmente, realmente este tema de violencia no son hechos aislados los que hemos presentado, son temas recurrentes, quizás el padre se siente dueño del niño y lo agrede con un afán de corregirlo. ¿Cómo están cambiando o cómo quedan insertos estos patrones de crianza de acuerdo a esta violencia ejercida? Bueno, lo que tú has dicho es muy importante, ¿no? ¿Cuánto se cree que el tema del castigo y que luego deriva en un proceso muy traumático para el propio niño cuando es sistemático? O también puede ser que no sea sistemático, que sea una vez que el padre perdió los papeles, pero que ya lo marque de por vida. Entonces, definitivamente, que esto se convierta en una práctica privada dentro de la familia y que la gente diga no hay que meternos porque ese es un problema de la familia y bueno, qué pena por el niño, pero son los padres los que tienen el derecho sobre el niño de corregirlo así, es lo que muchas veces hace que los padres se sientan autorizados a poder ejercer ese tipo de relación por la fuerza, ¿no? Yo creo que la clave ahí también es que nuestras relaciones sociales en general están marcadas por relaciones basadas en la fuerza, cuando de lo que se trata es tener relaciones basadas en el ejercicio de derechos. Entonces, creo que nosotros como padres, nosotros como parte de la sociedad, no estamos acostumbrados a relacionarnos desde el derecho que tiene el otro, desde la dignidad que tiene el otro, sino desde la capacidad de imponer, de someter, de poder exigir lo que uno quiere que haga el otro. ¿Por costumbre, por arraigo cultural, por ignorancia, Jesús? Yo creo que, bueno, esto puede venir desde pensarnos, desde la colonia y el sometimiento que vivimos hasta la actualidad en la que ya tenemos una sociedad de la indiferencia, ¿no? Es una sociedad en la que no queremos meternos en el problema. Yo, de todas maneras, pienso que hay avances. Por ejemplo, esto que se puede estar grabando y poder denunciarlo, como conversábamos antes de cámaras, esto me parecía fundamental, porque ya hay una herramienta que la gente dispone para poder decir aquello que le indigna y además tomar acción sobre ello, ¿no? Sin exponerse de repente a que también exista una paliza por la persona que va a denunciar. Es represalia, ¿no? Pero la toma de conciencia y la sensibilidad y sobre todo lo valioso que hoy suelen mostrarse también a través de las redes sociales, la tecnología está dando grandes avances para ver una ciudadanía empoderada y denunciar estos actos. Yo quería compartir estas denuncias terribles, estos casos que ascienden a 12.015, según lo que han reportado los Centros de Emergencia Mujer del Ministerio, precisamente en lo que va del año. Son denuncias psicológicas, físicas, sexuales. Estamos hablando de un grupo que nos parece bastante importante, más de 12.000 denuncias, pero ¿cuántas no se denunciarán? Claro, y además ver el salto, ¿no? En julio se había reportado 9.128 casos. Y ahora estamos hablando de 12.015. O sea, miren en un mes cuántas denuncias más se han producido. Y cuántas se quedan sin denunciar porque se hagan el marco de cuatro paredes, ¿no? Y donde el niño muchas veces no se siente, se siente hasta culpable del propio golpe. O sea, que hay un tema también fundamental, ¿no? Los efectos psicológicos que puede generarse a partir del castigo físico y humillante o a partir del maltrato en general, que mucha gente lo conoce más como el maltrato, ¿no? Que es, se sienten cohibidos, culpables, con un merecimiento de lo que han tenido por parte de los adultos por haber hecho tal o cual falta. Esto puede derivar en que su autoestima, su manera de valorarse a sí mismo también vaya reduciéndose y puedan ser expuestos a riesgos muy fuertes. Como por ejemplo, bulimia por temas de inseguridad personal también, temas que están ligados incluso a intentos de suicidio o ideación suicida, que se le llama. No solo lo intentas, sino que a veces el paso previo es pensar en el suicidio. Y no estamos hablando de adolescentes, sino también casos en donde los niños están pensando ya en suicidio. Hay ideación suicida. A menor edad, ¿no? A menor edad. Cada vez se registran las tasas a menor edad. Y además que siendo una violencia compartida, posiblemente cuando ellos tengan familia van a replicar estas prácticas porque son parte ya de su vida y es algo común quizás. Es ahí donde entra, perdón Patricia, el tema de la ternura. Justamente yo pienso que uno de los conceptos claves es cómo revertir los patrones de crianza que son heredados. Entonces, y que son de alguna manera asumidos como las formas correctas de educar. Y acaba la pregunta, ¿se puede reformular esa estructura de un padre violento? ¿Puede un padre violento cambiar de pronto de mentalidad o tener algún tipo de asistencia para educar, criar mejor a sus niños? La pregunta está muy bien planteada porque de pronto no, de pronto no. O sea, tiene que haber un acompañamiento muy fuerte. En el caso de las demunas, por ejemplo, uno tiene la posibilidad de que la demuna acompañe a los niños también y a las familias durante un proceso de seguimiento de seis meses. Tienen que abrir el caso y poder dar un acompañamiento para poder ver que esto no se vuelva a dar, dependiendo de la gravedad del hecho. Pero eso es trabajo de seguimiento, ¿no? A larga data. Pero tiene que haber también acompañamiento psicológico, tiene que haber un proceso en el que, o sea, no es solamente decir se produjo o no se produjo, sino es ir a conversar, ¿no? Igual el tema, me parece que lo clave es, ¿se puede revertir? Sí se puede revertir. Pero para eso tenemos que tener no solamente claro que es el contexto familiar el que tiene que cambiar, sino el contexto comunitario el que tiene que cambiar, donde se produce la violencia, donde hay los mayores índices, la gente tiene que volverse no indiferente frente al hecho. Y esto, en una visita que tuve a toda la zona de José Carlos María Tibia, María del Triunfo, me da mucho gusto conversar con los dirigentes, por ejemplo, cómo a partir de todo lo que se está generando como conciencia, ellos están tomando acciones. Sin embargo, a pesar de las cosas que ellos están haciendo, muchas veces reciben la espalda de los mismos policías, e incluso me contaban una anécdota de los centros de emergencia mujer, que hacía un par de años, uno de los dirigentes, en este caso ya más allá del castigo físico y humillante, estábamos hablando de un tema de violación, una adolescente de 15 años que había sido violada por uno de los chicos que estaban por allá, el dirigente fue, la rescata de ahí, la lleva a un centro, a la comisaría, la comisaría decía, no, pero los padres no quieren sentar la denuncia. Hay un protocolo de atención también. Pero existe, o sea, basta el testimonio y una sola vez que se lo diga a una sola persona, luego el fiscal tiene que intervenir. Pero en la comisaría no, los padres no quieren hacer nada, el centro de emergencia mujer, va el psicólogo a la casa, yo no puedo hacer nada si no quieren que pase por el médico legista. No, ahí el tema es la protección del menor, tienen que poder, pero ¿a qué voy con esto? Que no tiene que ver solo con el tema familiar, sino que tiene que ver con toda la red que brinda soporte y que se la juega por una infancia, donde tenemos un estado deudor de afecto. Por eso se empezaba esta reflexión mencionando que no es un tema privado, no hay que dejarlo en el ámbito solo de la familia, porque si hay un hecho de violencia y hay una amenaza latente, entonces estamos hablando de niños que incluso pueden perder la vida. Estamos aquí con estos datos también de los centros de emergencia mujer, el 80% de las familias peruanas están violentando a sus hijos. ¿Cómo mejorar la estructura de comunicación entre padres e hijos? Ese relanzamiento del vínculo me gusta mucho, porque es como a un vínculo nuevo. Entonces estaba escuchando un maestro Bora, que justo en la Católica hubo una presentación de su historia de vida, fue muy dura porque sufrió mucha discriminación desde su infancia, su adolescencia, y él decía, cuando yo voy a las clases, ha pasado por comunidades chipivas, por comunidades axánicas, aprendiendo otros idiomas además del Bora, fue interesante porque él decía, yo aprendo dos cosas, primero a decirles buenos días y luego a decirles muy bien. Y esas dos palabritas luego me ayudan a aprender todo lo demás de la cultura, porque me interesa, y él lo que planteaba es todo lo que él había sufrido por haber sido una persona indígena, hoy por hoy se veía totalmente revertido en su vínculo. Entonces alguien que ha pasado por este tipo de episodios, no necesariamente tiene que volver a repetirlos, puede reinventar su manera de relacionarse con el otro. Pero ¿cómo estrechamos el vínculo de comunicación, de relación padre-hijo, de tiempo de calidad? Porque hay mucho que se habla también de la intromisión de los padres hacia los hijos, quizás ya no quieren que invadan tanto su intimidad o su privacidad, o por un tema de tiempo, ¿no? Se les deja de lado con la niñera, que suelen ser los videojuegos o la televisión. Excelente. Primero que nada, entender que la ternura no es cuchi-cuchi. La ternura en una relación padre-hijo es, te escucho y me importas. Es, dialogo contigo y aprecio lo que tú vas diciendo. Si yo también tengo que poner límite, lo pongo. Él le dice, ¿sabes qué? Esto no puede ir, esto me parece que está mal. Cortas. Tienes que poner límites, pero no en base a relaciones de fuerza, sino en base a las relaciones del derecho a expresarse, a opinar. Si el chico todo lo, o la chica, el niño, niña o adolescente, todo lo vuelve hacia él mismo y solamente siente culpa, va a ser muy difícil que pueda afrontar otras maneras de vinculación. Por eso es que también creo importante el pensar cuáles son las otras maneras de vincularlos con nuestros hijos, cuáles son las otras maneras de vincularnos como docentes, como personas que trabajan con niños en general. Y el encuentro, por ejemplo, de la ternura que se va a hacer el 10, 11 y 12, que es un encuentro de las infancias, es una de las cosas muy interesantes que está organizando Infant, el Instituto de Formación de Adolescentes y Niños Trabajadores. ¿Dónde se realiza? Se va a realizar acá en Lima, está en la página web, lo pueden encontrar fácilmente, en www.infant, como infante, pero sin e, .org.p, o llamando al 450-2707. Pero es justamente esto, aprender entre nosotros a revertir ese vínculo a través del escucha, a través de un diálogo donde yo también me sorprenda por lo que mi hijo puede decirme. No estamos acostumbrados a sorprendernos y encantarnos por lo que el otro nos ofrece, estamos acostumbrados a indignarnos frente a lo que no nos parece, e ir con todo a decir, esto hay que cortártelo de raíz y te lo voy a cortar como me lo enseñaron, por la fuerza, no por el diálogo. Bueno, terrible, estas formas de violencia que son muchas, el abandono es otra forma de violencia, el no prestar atención es otra forma de violencia, se puede escuchar, pero no es una escucha activa, entonces también estamos plagando esta relación de mucha violencia. Gracias por compartir estas reflexiones en nuestro programa, en Teprú Noticias, gracias a Alfredo Pérsico, psicólogo especialista en temas de infancia, hoy en el Día de la Familia, cuántas reflexiones también por obtener respecto a la crianza que se está dando a los niños, ellos van a ser pronto padres quizás, y podrían replicar estas malas experiencias, porque son parte de lo que han vivido, de la costumbre, entonces hay que cuidar esa salud física, pero sobre todo emocional. Vamos a pasar a otros temas.